que se podía cambiar en otro lugar o incluso cerrar las guardias Exactamente, provocaba eso el hecho de que la gente estuviera mirando a propósito a esa para verla otro privilegio de ella era con el sacerdote de la prisión ¿Estás ahí? Sí, bueno Un cualquiera Se nos está cortando te tengo congelado ahí Ahí creo que vuelves ya ¿Qué me decías del sacerdote? Cualquier interno que quería hablar con el sacerdote tenía que enviar una instancia que el sacerdote aceptara y darte una cita para hablar con él, es decir, te ponía el día que pudiera y ibas Te atendía en 10 minutos y se iba Iba dos veces a la semana al despacho El despacho estaba en la enfermería Rosario se echaba tardes enteras en el que el sacerdote no atendía a nadie más que a ella Tardes y tardes y tardes A lo mejor era por los instintos suicidas que tenía o algo No, era por la vinculación Ella no tenía nadie que la vinculara para poder salir de permiso o para un tercer grado y el sacerdote en la prisión tiene un edificio que es como de ellos de Cáritas de la iglesia donde acogen a la gente que no tiene familia y no tiene vinculación para tal pero es que ella ya te digo se echaba horas y horas hablando con él que decíamos Dios mío pero ¿qué hablas con ese hombre? Yo personalmente hablé una vez con él e intenté que fueran dos minutos y largarme no quería hablar más o sea, no me interesa hablar con ese tipo de personas es decir un funcionario ella recibía visitas de funcionarios allí en el módulo un interno no puede estar hablando horas con un funcionario porque por lo menos de los internos eres un chivato y como se suele decir a los chivatos se les corta la lengua Rosario no tenía una cuando fue el primer intento de suicidio que tuvo a la Lama en 2018 creo que fue fue el año en el que yo salí de allí y o sea sé que fue hicieron un módulo mixto ¿vale? en la prisión de Lama y a su interna de apoyo con la que llevaba dos años casi la mandaban para el módulo mixto era un módulo de respeto y era una persona que se había ganado y a ella le dieron la opción de ir también que ella no lo quería porque había hombres que no quería porque había hombres que ella no quería ir para allí y fue cuando se hizo el Lama o de colgarse la ducha ¿fue allí en Lama cuando intentó? la primera sí ¿y quién la encontró o cómo fue? la encontró la interna de apoyo porque vivían juntas en la misma celda o sea es que no tenía opción de suicidarse porque la interna de apoyo está allí y la encontró intentando atarse en la donde se cuelga la ducha el micrófono de la ducha pues colgándose en eso o sea no tiene lógica no y de hecho yo creo que esta vez se le fue de las manos quiso hacer la tontería y se le volvió y sí esta vez se le fue de las manos de verdad ¿crees que eran llamadas de atención o algo? ¿quieres decir? claro, claro totalmente totalmente porque en ese momento ella acaparaba toda la atención de todos los funcionarios de toda la gente y hay Dios mío que no le pase nada porque claro tenía a uno de los mejores abogados que hay en España y nos van a meter una emplumada tremenda porque ¿qué va a hacer? o sea ¿cómo hizo esto dentro de una prisión? ¿sabes qué te quiero decir? o sea ahí la tenían en palmitas entiendo la frase que has dicho de a los chivatos se le corta la lengua y me ha impactado te quería preguntar si había tenido ahí algún problema con alguien o a nivel fuerte la gente no quería saber nada de ella precisamente por eso y las que querían saber era para utilizarla para que le hiciera los recursos y los hacía sin problema y sin cobrar era como una forma de ganarse era la forma en la que se ganaban las compañeras la única forma que tenía de tener compañeras con ella sí, para socializar un poco ni más ni menos no, no tenía es que no había no había nada lógico no había ¿cuera? venga perdón que acaba de entrar mi hija pues nada pues no no tenía forma otro tipo de manera de hacer amistad con nadie por eso porque la única forma era o el dinero sí o el ¿cómo se dice? o eso los recursos ¿y tú crees que ella económicamente y eso tenía más no económicamente sino tenía más privilegios que el resto tenía más cosas en la celda que otra persona o algún artículo diferente sí es más sí 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 ya tenía a ver todos teníamos un límite ¿vale? tú puedes tener 20 pantalones 15 camisetas y ya es decir muchísimo que era bastante menos ropa interior pues 7 bravas y 7 sujetadores en el módulo de mujeres en hombres pues 6 calzoncillos calcetines 6 pares ella tenía 50.000 prendas de ropa que muchas ni las ponías porque allí dentro tú no te puedes poner un traje te lo puedes poner pero te ve ridículo ¿vale? luego libros tenía una barbaridad pero una barbaridad todos los libros de derecho cuantos te puedes imaginar los tenía en aquella celda revistas recortes o sea tenía de todo de todo cosas que nosotros no nos permitían porque claro la habitación tiene que estar ordenada tiene que estar ordenada tiene que estar limpia pero ella tenía de todo de todo cuanto te puedes echar a la cara lo que te puedes imaginar lo tenía ella en la celda ¿recuerdas algo que te llamó la atención? te digo que me llamó la atención que cada semana tú puedes recibir dos paquetes al mes ¿vale? de tu familia ella recibía cada semana continuamente de su abogado de su psiquiatra de tal le mandaban revistas libros de hecho este fue metido este fue metido por su psiquiatra o sea no tenía unos privilegios que muchos no no entendimos nunca le preguntasteis en plan ¿por qué? ¿cómo haces? en plan dime cómo hacer esto no pero ella te decía que no que no que ya tenía el mismo derecho que todos que era porque nosotros no sabíamos luchar por nuestros derechos ¿verdad? un segundo que voy a encender la luz que ya se ve un poco escuro vale ah sí mejor entonces no no le veías lógica o sea no y alguna vez habló del suicidio aparte de lo de la ducha decía que que viviendo como ella vivía que no no tenía razón vivir o sea no tenía motivos para vivir eso sí que lo ha dicho más cuantas veces que ella había quitado su vida de princesa de cuento de princesas que ella tenía desde que era una niña que se le habían quitado todo y sin motivo que ya que no había hecho nada y que le habían mandado al infierno ¿y sobre el marido qué decías? sobre el padre Asunto que no quería saber nada de él simplemente pero le acusabas de es que era eso o sea ahí te ponía ya en una encrucijada ¿vale? porque te decía es que claro ahí pudo ser Alfonso porque yo en el tiempo que él pasaba con la niña mucho de ese tiempo yo no estaba con él pero no creo que sea capaz de hacer eso pero tampoco decía al cien por cien que no claro no decía ni que no ni que sí era como yo me quiero sacar del medio yo que a mí no me culpen pero tampoco quiero al cien por cien acusarlo a él muy fuerte todo es que yo por más que he pensado este caso he buscado noticias de todo nunca he sabido dar un porqué o sea no he conseguido saber ni quién fue ni el porqué ni entender nada a ver motivos motivos tenía más el padre que la madre eso hay que decirlo ¿vale? ella tenía económicamente tenía todo tenía trabajo de hecho era ¿cómo se dice? ¿cómo se dice? la abogada ¿no? sí y aparte era no me sale la palabra en Francia era como una representante de España ¿cómo se llama? cuando vas a arreglar cuando vas a arreglar los papeles por ejemplo la gente extranjera que está aquí ah vale tiene que ir a la embajada en la embajada era embajadora española en Francia o sea la tía sí 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 la tía era era importante económicamente estaba muy bien el que estaba sin un duro que se tuvo que ir cuando se separó de ella al país vasco a pedirle a su tía dinero para poder alquilar un piso cerca de Asunta y de Rosario fue Alfonso Basterra o sea ella económicamente no tenía ningún motivo en la casa en la casa que estuve de Rosario la que se quemó hace relativamente poco era muy grande o sea por fuera no enseñé todo pero tenía unos terrenos muy grandes con pistas de tenis una piscina grande sí sí por dentro tenía tres pisos una bodega no sé era un caso pleno ahora de hecho esa casa estaba en venta en un millón de euros cuando yo salí de prisión pues ahora no sé ya cómo estará la cosa yo creo que ahora no va a valer ni nada o sea valdrá el terreno y poco más y la gente no quiere no quiere ir ahí a vivir o sea no quiere comprar esa casa porque es lógico o sea lo que pasó ahí dentro fue algo muy fuerte y muy duro y una pregunta te quería hacer cuando tú me has dicho al principio de la entrevista las internas sabían que iba a venir Rosario ellas cómo se enteran de que va a ir Rosario y los delitos que ha hecho Rosario y todo eso cómo llega a vosotras de fuera básicamente porque Rosario Porto en prisión ya era conocida por el tema de asunta porque salió o sea fue muy mediático ese delito fue muy mediático pero a nivel de España o sea fue una barbaridad lo que se habló lo que se investigó las investigaciones que salieron de hecho hubo una película no sé si la viste una serie película documental sí la miniserie eso lo sabíamos todas ¿qué pasa? que nosotros nos enterábamos por la tele que habían intentado hacerle ya la conducción el traslado de la prisión de Teixeira a la prisión de Alhama hacía unos días y que se había intentado suicidar por ello ¿vale? se tomó pastillas para que no la mandaran en Palama y luego en la tele a través del telediario nos enteramos de que ese día iban a hacer la conducción se lo preguntamos a los funcionarios los funcionarios dijeron que sí pero inmediatamente ya no la dejaron venir porque vino la reacción de las internas si ese día llega a entrar tú puedes ver televisión y sí, sí, sí tú tienes una televisión en tu celda en prisión lo que se ve desde fuera estás fuera de tu entorno estás lejos de tu familia y lejos de tu gente ¿vale? pero lo que es dentro no tienes tampoco tantas desventajas en el sentido de que tú tienes comida no te falta comida tienes un economato donde si desde fuera te meten el dinero tú puedes comprar en el economato de beber cafés lo que tú necesites puedes mandar al demandadero que es al que le llaman es el recadero de fuera es decir tú mandas una instancia y dices quiero esta crema quiero la otra y quiero la otra te la traen ¿vale? y tú dentro puedes comprarte la televisión internet no es lo único a lo que no tienes el acceso yo cuando salí era un analfabeto digital cogí un teléfono y ya no sabía cómo funcionaba joder pero estuviste mucho tiempo dentro yo estuve tres años y cuatro meses pero es eso o sea en tres años cambian los teléfonos cambian las tecnologías cambia todo muchísimo yo el whatsapp cuando lo dije yo madre mía de cómo era cuando yo entré ahora no era capaz de manejar nada cada mes cada dos meses la tecnología ya evoluciona claro por eso pero bueno ya te digo dentro de lo malo no es algo que sea tan horrendo depende del delito que tengas obviamente no pasa igual su condena una persona que esté por tráfico de drogas que una persona que esté por violación o una persona que esté por haber asesinado a su hija como en el caso de Rosario que había unas cuantas no era la única que no conoces que sea tan que sea tan que sea tan